Gran fiesta patronal, el honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona del distrito de Quillo, del 27 al 30 de noviembre, sábado 28, 28. Entrada triunfal de la Bando Orquesta, la Monumental de Guaraz, además llega desde la provincia de Yungay. La orquesta que está de moda, infracción tributaria, domingo 29, 29. La gran caravana folclórica, por primera vez en Quillo. La yaullinita de oro, Doris Ferrer, la muñequita de yaullos, Anitta Santibáñez, el rey del vacilón, Mateo Palomares, escenario gigante, potente equipo de sonido, fantasía en el cielo. Vistas patronales 2009, Quillo te espera, del 27 al 30 de noviembre. Quillo te espera, del 26 al 30 de noviembre. Paso 7, Quillo me helatido, propesta que el 30 de noviembre. Quillo te queda, del 25 al 30 de noviembre. Quillo te espera. Quillo, 분ぶ señor?